...en el despacho del interior al señor Miguel Hidalgo Merina, luego de lo cual el señor presidente de la república procederá a tomar el juramento de este. Resolución Suprema número 313-2010-PCM, Lima 23 de noviembre de 2010. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del interior al señor Elmer Miguel Hidalgo Medina, regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Alan García Pérez, presidente constitucional de la república, rúbrica José Antonio Chávez Cogedo, presidente del Consejo de Ministros y ministro de educación. Ciudadano Miguel Hidalgo Medina, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñados señal real y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del interior. Sí, juro. Si así lo hicieras, que Dios os premie y si no, él y la paz ya lo demanda. De esta manera, Miguel Hidalgo, ex director general de la policía, ha prestado juramento como nuevo ministro del interior en reemplazo de Fernando Barrios y Pensa, quien renunciara esta tarde luego de la publicación del diario Perú 21 sobre un supuesto cobre indebido. Se recibe el saludo del presidente del Consejo de Ministros, José Antonio Chang, el canciller de la república, José Antonio García Belaunde, también el ministro de economía, Ismael Benavides, la ministra de justicia, Rosario Fernández, el ministro de comercio exterior, Eduardo Ferreiros, el ministro de energía y minas, Pedro Sánchez, Enrique Cornejo, ministro de transportes y comunicaciones, el ministro de la producción, Jorge Villasante, Juan Sarmiento, ministro de vivienda, la ministra de la mujer, Virginia Borra, seguida por el ministro de ambiente, Antonio Verac, y el titular de cultura, Juan Osio. Y luego el saludo del secretario de palacio de gobierno, Luis Nava, el congresista, Mauricio Mulder. Gracias. Bastante poco concurrida, entendemos también, por el tema de la poca antelación con la que fue convocada esta ceremonia de juramentación. No hay muchos invitados presentes, en su mayoría ministros y oficiales de la Policía Nacional. Nosotros vamos a retornar con mayor información en cualquier instante, esperando también la palabra del nuevo ministro del Interior, Miguel Hidalgo Medina, ahora en su condición de titular de la cartera y como la persona que va a asumir los retos que quedan pendientes en el sector. Volvemos a estudio.